Hey que onda amigos de youtube que tal como han estado sean bienvenidos a un nuevo video esta vez nos venimos hasta Tlatelolco y vamos a estar explorando un edificio abandonado pues bueno acompáñenme y ojalá ya no me pase nada Hospital Gonzalo Castañeda de la Ciudad de México está en el abandono el hospital dejó de funcionar el 9 de septiembre del 2011 luego de que Protección Civil avisara de un posible colapso en el 2015 vidrios rótulos batas quirúrgicas que son usadas como sábanas heces fecales botellas de bebidas embriagantes rastros de sangre esto y más se encontrará al recorrer los 5 pisos que conforman el hospital pues bueno amigos ya nos encontramos justo enfrente donde fue la exposición de los animales y miren que tengo aquí a mis espaldas está el edificio abandonado que tuvimos una pequeña promesa amigos que si llegábamos a 50 likes íbamos a venir a grabar a este edificio abandonado que neta se ve bien cañón pues bueno amigos ya estamos aquí afuera del edificio yo me puse esto por si tenemos que correr y grabar tenemos aquí la linterna aquí está el compa Qvlogs pasen y suscríbanse a su canal que onda banda pues vamos a explorar a ver que sucede tenemos un poco de nervio todas las personas se nos quedan viendo amigos estoy aquí con el compa Mixelito y neta como que le puedo decir que tenemos un poco de nervios y luego la gente como que ya está ahí dando más cuenta ojalá ahí no nos pongan aquí nos va a sacar la policía no vamos ya pues ya hay que entrar aquí güey no manchen pues bueno amigos ya estamos acá adentro y pues vamos a estar explorando aquí traigo la cámara por si acaso todo está muy oscuro amigos acá miren ahí no sé si se alcanza a ver amigos hay un sótano hago esta pequeña pausa para decirles que no es un simple sótano sino una cámara de incineración así es aquí quemaban a los muertos aquí hay un elevador amigos neta dicen que por aquí en los elevadores este vieron cosas feas el cuerpo de un hombre en aparente estado de descomposición fue encontrado en el interior del cubo de un elevador de un edificio abandonado la telolco neta tengo un buen de miedo amigos me estoy cagando de miedo neta amigos ya estamos aquí en la primera planta miren cómo se ve todo esto no sé si haya personas de acá no manchen miren encontramos todos que está todo deshecho vamos a tratar de subir hay muchas plantas de acá amigos miren cómo se ve desde arriba la neta ha sido un buen de miedo amigos no sabemos si haya personas por acá también la neta estoy bien nervioso amigos me preocupa un güey que me vaya a agarrar la policía o que haya personas por acá no manchen amigos neta esto sí está dando miedo entrar aquí la neta no sé muchas cosas que decir no sé si eran oficinas solamente sé que es un edificio abandonado pero pues es exploración está poniendo un poco creepy da un buen de miedo amigos dejen muchos likes porque esto que estamos haciendo es bien arriesgado amigos así que vamos a caminar aquí a ver que nos encontramos más no manchen amigos neta aquí dice aquí dice dead neta si me da un poco de miedo estar caminando por acá aquí hay sillas ahí los usan como de baño no sé no manches que asco miren todos los chorrillazos por ahí este cuartito no más mantiene muchos niños amigos y aquí hay hasta juguetes abandonados de niños no manchen amigos no manchen amigos miren todos estos juguetes por aquí pudieron haber sido de un niño por acá no sé pues bueno amigos neta esto se está poniendo bien creepy lo bueno es que venimos tres personas la verdad si ustedes quieren hacer esto venga con la mayor cantidad de personas que puedan porque si neta está un poco complicado la situación y esperemos que no nos pase nada pues amigos con esto no yo quiero afirmar que no venimos a hacer ningún daño ni nada también nada más venimos a explorar las instalaciones y pues ustedes también hagan lo mismo no pinten ni nada no vandalicen no rompan los vidrios amigos solamente vengan y disfruten la exploración vamos a proseguir acá miren amigos aquí hay un hoyo de hecho creo que son los del drenaje por aquí miren se puede pasar y se puede observar varias cosas aquí hay hasta algunas películas de Rocky aquí hay grandes éxitos aquí hay un buen de partes de las tuberías y un buen de aluminio no manches ni metal tal vez por eso luego quieran venir aquí así que pues bueno vamos a proseguir explorando ya saben ustedes vengan con muchas ganas de exploración de hacer lo que tengan que hacer miren la neta todavía tengo un poco de nervios tal vez no se me quita ojalá y no nos pase nada por favor que no nos pase nada vamos a proceder a explorar las habitaciones de ahí arriba pero pues ahí sí está cañón porque al parecer está muy oscuro todo no manches como están amigos no manches man la neta da miedo miren esto escuché como ruido por acá amigos caen los copes de agua si a ver vamos a explorar vamos a proseguir a explorar por acá amigos de hecho las paredes están rotas nos deben observar algunas no manches no manches amigos miren como se ve todo esto ya que estaba totalmente destrozado de hecho aquí debo de tener un poco de cuidado aquí ya se puede caer todo aquí ya se puede caer todo ay 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 miren miren hacia allá abajo amigos no manches imagínate caer hacia allá si da un buen de miedo aquí hay unas escaleras que acabamos de encontrar también amigos vamos bajando aquí por unas escaleras de hecho debemos de tener cuidado no sabemos que cantigüedad tenga esto se puede caer no manches aquí hace el chingo de frío cabrón pero esta agua es clarísima esta agua está inundado todo este lugar amigos miren ay sentí que tembló o o que pedo como que esta madre está como que esta madre si tembló esta madre chequen no vayan a pisar el agua va a haber cables sueltos si si no manches amigos miren nada más como estamos por cada cosita nos espantamos un chingo amigos no manches amigos neta cada rato me estoy espantando y espante por cualquier cosa ya te andas espantando amigos aquí vamos a ver vamos a seguir explorando miren de este lado solamente hay un acceso como de personal dicen acá no manches bueno vamos a ver vamos a ver que pex acá hay un lugar no amigos estamos en la planta en la planta en la planta no manches amigos ten cuidado porque hay lugares que no tienen piso amigos miren aquí es engañoso ya no hay piso te puedes caer tres plantas abajo que restos de tapabocas no manches amigos meta a ver qué es lo que sientes no no manches también con una pinche adrenalina cañona aquí hay estas cosas quién sabes que sean amigos un buen de aluminio cosas abandonadas acabamos de confirmar que es un hospital abandonado amigos es un hospital abandonado aquí hay muchas cosas abandonadas ropa ahí está el cuarto que no tiene piso miren amigos se van dando cuenta que no estoy diciendo muchas cosas pero neta esta vez me corre un poco el miedo la sensación esta de que me puede pasar lo que sea por aquí no sé y luego es un hospital abandonado neta la sensación está bien gacha más de lo que yo creía amigos pero nos vamos a seguir viendo un poquillo pues aquí hay amigos de este huella de personas que han venido también porque pues vienen varias personas amigos ay wey tengo un buen de miedo amigos miren por eso debemos de tener cuidado amigos podemos caer en cualquier momento el piso se está cayendo que hay que tener mucho cuidado pues no sé amigos pero neta siento que esto merece unos likes si quieren más exploraciones así de edificios por favor díganme miren los vidrios como vienen y los pintorajean también vamos a entrar de hecho tenemos aquí agarraditos de la mano con el club casi casi porque si no más si tenemos miedo amigos hay que tener cuidado pero pues no no hay nadie en el día de hoy así que está chido no miren esto amigos que tranza entrar allí es la tubería está bien cañón miren aquí tenemos un poco más de tubería acá arriba no sé qué transportaba esto si agua gas quién sabe así que debo de tener mucho cuidado miren cómo se alcanza a ver desde aquí desde aquí se alcanza a ver toda la gente hacia allá afuera no manches es como que eran bañitos pequeños pues no sé amigos neta pensar que aquí había muchas personas que murieron o estuvieron muy enfermas me están dando escalofríos no manches neta si es un buen de medio un buen de miedo estoy nervioso muy nervioso este y no sé qué decir amigos neta nada más la exploración espero que disfruten aquí los paisajes que ven ustedes también porque es lo único que les puedo explicar explorar un edificio abandonado es encontrar como fue antes no sé está bien cañón amigos no sé cómo explicarlo da miedito miren amigos de aquí si es cierto si no ves esto te caes miren amigos de aquí vamos a subir por acá pero no sé si sea buena idea subir por aquí de todo todo está destrozado aquí no manchen pues bueno amigos vamos vamos a subir a la tercera planta ya vimos todo destrozado de aquí está destrozada las escaleras de amigos amigos no sé ya estamos aquí en la tercera planta neta está chido un buen de adrenalina hay incisos de que varias personas estuvieron aquí antes que los otros y pues la verdad es es una de las cosas general que más me da miedo que es que haya gente antes que nosotros no manchen amigos estoy aquí temblando me tiembla todo estoy solito en un hospital abandonado no manches estoy temblando eso yo creo que fueron ellos pero no a la mierda su pinche madre sentí el neta estar ahí en ese cuarto solito se siente bien culé se siente bien horrible amigos neta estar aquí en ese cuarto solito amigos hubo un tiempo donde ya neta el miedo me corroía demasiado tuve demasiado miedo e incluso intenté charlar con las entidades que habitaban este hospital abandonado se escucha un eco solamente venimos a explorar acá no vamos a hacer nada estoy sudando un poquito amigos la neta esta exploración no sé como que de repente algo o algo pero creo que estoy medio loco no sé imagínense que la edición encontrar algo aquí que se quiera mostrar a la cámara se quiera presenciar no sé amigos neta está 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 bonita la experiencia si te gusta el terror y porque no manches neta si era un buen de miedo miren amigos cómo se ve desde aquí ya estamos en la tercer planta y estábamos de hace un rato ahí explorando ahí abajo neta si se ve bien gacho por aquí no manchen amigos neta esta es una experiencia bien cañona ya me estoy tranquilizando un poco pero no sé siento la vibra pesada no sé se siente algo aquí como que no sé miedo eso es la palabra se siente un buen de miedo no sé amigos si sea buena idea subir miren a la siguiente planta las escaleras están desechas miren las paredes están agrietadas también amigos yo creo que nada más nos vamos a aventar el compa cuau y yo a subir aquí debemos de pisar con cuidado amigos porque las escaleras miren las nada más miren las escaleras están desechas siento como que tiembla vamos a subir despacito amigos porque no manches neta están desechas y están bailando si las escaleras miren amigos neta si hay que tener mucho cuidado amigos neta cada vez estoy más nervioso vemos aquí empezamos a tener algunos símbolos extraños sus amigos neta si tienen razón no hay mucha diferencia entre todo ya saben es de un hospital y por lo regular es algo muy similar si quieren más de sus regiones amigos dejen muchos más likes por favor miren aquí como que había una sala de espera no sé está muy grande miren cómo se ve aquí la tabla roca o no sé miren roca y aquí unicel pues bueno amigos la verdad es que no hay mucha diferencia entre planta y planta pero el miedo cada vez se incrementa más no sé no hay nada ojalá y no nos pase nada neta estoy sufriendo un poquillo qué miedo pues no manchen amigos neta es una experiencia única un poco tenebroso un poquito de miedo pero muy cool así que bueno vamos a proseguir investigando este edificio abandonado que trampa hay muchos cachos de aluminio pero pues si da miedo agarrar los plásticos no manches que tranza con esto vienen aquí vamos a entrar al número 666 a ver qué es lo que pusieron aquí en esta habitación 666 ya saben qué es lo que inspira según que es la marca maldita ojalá y no haya nada pues de hecho no he dicho aquí hasta se expira un poquito más de cosas chidas aquí hay una ventana y se alcanza a ver todo lo que hay afuera miren ay wey me espantaste wey no más que pedo amigos esta es una de las habitaciones que más me da miedo es una habitación que está bien oscura miren apenas si me veo acá a ver mantente te reto poco que te mantenga de la esquina ahí por un minuto ¿para qué? si no es una manja no eso está bien pobre yo no lo estoy le da miedito bueno vamos a proseguir aquí investigando de este lado hay un monte de cosas amigos neta hay tablas por aquí baños cachos de vidrios por el piso no manchen amigos neta que pinche miedo estar aquí neta aquí si da un monte de miedo amigos este edificio abandonado estamos por cierto este edificio yo creo que quedó así después del temblor del 85 quien sabe déjame decirte que estas experiencias son fabulosas son peligrosas arriesgadas llenas de adrenalina pero la verdad me encantó me hizo sentir algo que no sentí hace mucho tiempo el miedo todo lo que se ha llevado así luego nos pare это todo lo que sea lePosر ya